Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. El operativo de seguridad implementado en Michoacán provoca que por efecto cucarachas incrementen robos a camiones de carga en estados de Jalisco, Colima y Estado de México, señaló Roberto Yañez Aguilar, delegado estatal de la Canacar. Lo que les quería comentar es que desgraciadamente ahora es en los estados vecinos a Michoacán donde hemos sufrido muchos robos. El estado de Jalisco, el estado de México, en Puebla, compañeros ahí afiliados, yo sé fácil de unos cinco robos en estos estados en los últimos dos meses. El delegado en Michoacán de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga dijo que a los problemas de inseguridad se suma la crisis económica que enfrenta el estado. Y vemos que en esos tres años el combustible ha subido más del 60%, hemos visto que han subido nuestros insumos como son las refacciones, llantas, como la mayoría se maneja de importación, han subido entre un 20 y un 30%. Entonces no solo ha sido la extorsión, a mi parecer, ha sido más lo que ha desempleado a compañeros transportistas la situación económica. Destacó que esto ha originado que un 10% de transportistas en Michoacán han abandonado la actividad al tener que vender sus unidades. Ser un 5% a un 10% en los últimos tres años de hombres camión que han dejado de prestar el servicio porque ya no se acabaron su patrimonio, al no tener ya los recursos, las utilidades para poderlos mantener. El delegado de la Canacar manifestó la urgencia de la regularización de manifestaciones, ya que destacó que en la entidad la radicalización de movilizaciones de normalistas, integrantes de la CENTE aunado a actos de crimen organizado, dejaron pérdidas millonarias al sector. Con información de Sandra Saenz, Informa, Guasar TV.